La pregunta es cómo está garantizando la Consellería que los trabajadores de los servicios de primera necesidad, como las residencias públicas gestionadas por la concesionaria GESMED, cobran en tiempo y forma con tal de que los mayores no sufran las consecuencias de un servicio precario. Gracias. Gracias, señora López. Señor conseller. Tengo que responderle, señoría, a su pregunta, que le agradezco efectivamente, y ya centrarlo, si me permite, ya seriamente en el tema, que le agradezco el interés efectivamente que usted muestra precisamente por todos los temas de mi consellería, tanto en tema antes como discapacitados, como ahora en el tema de los mayores. Y tengo que agradecérselo porque efectivamente, mire, a lo mejor antes no hemos coincidido, pero ahora coincidimos. Ambos tenemos, tanto ustedes como nosotros, un interés por un mismo problema y por una atención magnífica como queremos dar, lo mismo que ustedes, por nuestros mayores. Y precisamente como consecuencia de ese interés le tengo que decir lo que está haciendo la Consellería de Justicia y Bienestar Social este año. Pues, mire, este año, señora López, hemos invertido 96 millones de euros en la financiación de las residencias y centros de día para personas mayores titularidad de la Generalitat. 16.000 millones de las antiguas pesetas invertidos precisamente en atención a nuestros mayores. Estamos gestionando en este momento más de 36 residencias de la tercera edad que cubren más de 3.750 plazas. Señoría, esa es la realidad y ese es el interés que la Generalitat y que el Gobierno del presidente Alberto Fabra está demostrando precisamente por nuestros mayores en la actualidad. Y, dicho esto, le tengo que reconocer que en este momento efectivamente existe, ya se lo he dicho algo y se lo vuelvo a decir y lo repetiré tantas veces como usted quiera, dificultades económicas por todos conocidos. Pero, pese a eso, le tengo que decir que el departamento que dirijo ha realizado ya la tramitación de casi el 80% de las facturas de las residencias de la tercera edad gestionadas por GESMED. Asimismo, desde agosto de este año hemos abonado más de 608.000 euros correspondientes a las obligaciones pendientes más antiguas por parte de Dios. Y, en esta línea, vamos a seguir trabajando, cumpliendo con dificultad, pero trabajando y cumpliendo. Gracias. Gracias, señor conseller. Señora López Barceló. Bien, entonces, si se está realizando ese esfuerzo tan grande, no sé cómo solamente han cobrado a día de hoy en GESMED un centro de trabajo, un centro de residencias. Solamente uno de todos los que gestiona GESMED, que son muchísimos, ya se lo digo yo. Y en una de esas reuniones que tuve en el lugar pertinente y en una de esas manifestaciones con la gente que sufre, que se realizaron ante la Consellería de Bienestar Social, espero que lo oyera, señor Cabreo, a lo mejor no estaba, se produjo el 11 de octubre, se produjeron unas manifestaciones multitudinarias convocadas por esos sindicatos, como usted lo ha llamado antes un poco peyorativamente, espero que fuera un mal pensamiento mío y que no fuera cierto que los tratara de esa forma. A esas protestas acudieron trabajadores, usuarios, familiares, delegados sindicales de centros de atención a personas con discapacidad y enfermedad mental, de residencias, de centros de día, de centros ocupacionales, de viviendas tuteladas, centros de rehabilitación e integración social, residencias, centros de día de atención a personas mayores, así como del servicio de ayuda a domicilio o de centros especiales de empleo. Y estas personas estaban pidiendo que se les pagara ya, que se les pagara ya, era lo único que exigían. Y es muy clara mi pregunta. Mi pregunta es tan clara como la anterior y está fundamentada igual que la anterior. 95 millones. ¿Y cómo es que se deben 75 millones de euros? Se está poniendo en peligro el mantenimiento de la escasa, y se lo digo así, escasa calidad de la red pública de servicios de atención en situación de dependencia. Y la calidad no es por los profesionales. Los profesionales hacen más de lo que pueden, porque llevan meses sin cobrar, algunos de ellos casi cinco meses sin cobrar, y aún así se están dejando la piel porque saben que su trabajo, repercute en el bienestar de muchísimas familias. Así que lo hacen por vocación. Esa es la suerte que tenemos en el País Valencià, de tener a gente que trabaja por vocación en esa cuestión, y no por tener precisamente un consell responsable en la atención del bienestar social. Entonces, le pregunto, ¿el 11 de octubre escuchó usted cómo salieron esas miles de personas a la calle? De dos a cuatro meses sin pagar a los empleados. Y si me habla usted de GESMED, con la que se ha hecho un compromiso para pagar, que repercute en la solvencia de la CAM, lo cual ahora mismo, la verdad, es que tiene bastante poca credibilidad que se vaya a poder llevar a cabo, porque no sabemos qué va a pasar con la CAM, pero aún así, gracias a ese compromiso con la CAM, se suponía que los trabajadores de GESMED ya iban a cobrar, y de hecho salió en los medios de comunicación esos que se ve que no tengo que leer y que nadie tiene que leer, porque no nos podemos juzgar por ellos, pero así fue, en esos medios de comunicación se decía que ya se les iba a pagar, y no está siendo así, este era el ejemplo que yo tenía, pero si quiere le puedo dar todos los ejemplos de las miles de personas, familiares, usuarios, que salieron a la calle para decirle a usted, entre otras personas, que por favor atendiera a su responsabilidad, atendiera a su responsabilidad, y no me vuelva a decir que es que no hay dinero y que se hace todo pues como se puede, porque ya vemos en qué se gasta el dinero, como le han contestado antes a la señora diputada, pues que bueno, si a usted no le escandaliza que se gaste uno mil y pico euros en una limusina porque se ha ido a Bruselas, pues entonces es que usted no tiene ni idea, no tiene ni idea de lo que suponen mil y pico de euros para una persona trabajadora, una persona trabajadora que puede cobrar eso incluso en dos meses de trabajo, con esa limusina de ese día en Bruselas se podrían haber pagado muchos trabajadores y la atención al personal, así es como vemos que están derrochando el dinero que debería de ir a bienestar social, en limusinas por ahí, ¿no? Y a ustedes sin, vamos, sin que se les caigan los pelos del sombrajo. Qué vergüenza, señor Cabré, por favor, cambie radicalmente de política y dígame que su prioridad va a ser pagar con el dinero que quede en cualquier lugar la atención a las personas que lo más lo necesitan de su consellería. Gracias. Gracias, señora López. Señor conseller. Mire, señora López, no hace falta que me griten en mi ventana, en mi despacho, por supuesto que respeto a los sindicatos, respeto el derecho de manifestación, como no podría ser de ninguna otra manera. Me parece muy bien si quieren ir a la ventana de mi despacho a gritar, a lanzar todas las consignas que quieran, pero, mire, les digo que conmigo no es necesario, porque todos los sindicatos y muchas de esas personas que estaban ahí abajo tienen, y ellos lo saben, porque muchos han venido, la puerta de mi despacho abierta siempre que han venido a que les dé las explicaciones oportunas y así se les ha dado. Le recuerdo, señora López, que precisamente este conseller todos los días recibe a representaciones, a asociaciones, a sindicatos y a todos los colectivos, precisamente para darles todas las explicaciones que tienen, para tratar de alguna manera de responder al desasosiego que efectivamente existe por la situación actual, y, por tanto, le reitero, no hace ninguna falta ese tipo de comportamientos, por tanto, eso quiero que le quede claro. Pero, mire, señora López, a ver, usted, si de verdad quiere que hablemos en serio, pues hablemos en serio, mire, hablemos en serio, usted sabe la situación, que es cuándo voy a pagar, vamos a pagar cuando podamos, y claro que pagaremos como hemos venido siempre pagando y como vamos a seguir pagando. Bien, mire, usted sabe, usted, claro, es muy fácil esa crítica de pague, 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 y no querer afrontar la realidad del problema. Usted sabe que en materia, precisamente, de mis competencias, tenemos un grave problema por la falta de financiación con la ley de dependencia, y ahí está la solución, precisamente que se nos pague lo que nos tenga que pagar. Mire, con que nos subvencionen el 50% de la ley de dependencia, no tendríamos ninguno de estos problemas. Mire, ¿sabe usted cuándo cobramos lo de agosto, cuándo el Ministerio nos dio la parte de agosto? Nos lo dio hace dos días, dos meses después, y nos están criticando a nosotros porque nos estamos retrasando. Mire, señora López, yo entiendo que usted no quiera querer mis palabras cuando digo que efectivamente estamos mal financiados, y por tanto no me voy a remitir a mis palabras, ni me voy a remitir a las palabras de ningún representante del Partido Popular y a ninguna persona de ningún Gobierno del Partido Popular. Me voy a remitir, y espero que a usted le darán más credibilidad sus palabras que las mías, a las manifestaciones que efectuó el 27 de septiembre en Onda Cero. José María Fidalgo, el secretario general de Comisiones Obreras, supongo que le dará más valor a lo que él decía que a lo que yo digo. Pues mire, dijo sencillamente lo que todos estamos manifestando. Dijo, los avances sociales, si no son sostenibles financieramente, no son avances sociales. Resulta más que evidente que esta ley, se estaba refiriendo a la ley de dependencia, está suponiendo graves problemas en todas las comunidades autónomas, porque no está respaldada con la financiación adecuada por parte del Gobierno central. Mire, señoría, lo he repetido y lo he vuelto a decir reiteradamente. Mire, una ley es muy fácil de hacer. Sobre el papel se hace una ley muy fácilmente, pero la ley hay que dotarla financieramente y hay que cumplir. Y esto es precisamente lo que ha fallado con la ley de dependencia. Es un avance social sobre el papel, no acompañado por parte del compromiso del Gobierno central de financiarla como la tiene que financiar. Y así estamos como estamos, y esto es lo que ahora estamos pasando en todas las comunidades autónomas. Señoría, para concluir, simplemente le digo las manifestaciones que efectuó sencillamente la consejera de Bienestar Social de la Consellería de Asturias. En mayo del 2011, la consejera de Bienestar Social 9 Martín de Izquierda Unida, precisamente, manifestaba mantener el ritmo de compromiso será complicado en términos presupuestarios, pero eso será la apuesta. Pues bien, le quiero decir lo mismo. Va a ser complicado mantener el ritmo presupuestario, pero esa es nuestra apuesta y por ese camino vamos a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias.